Si Matu, yo se Hey Manda que tal, yo soy Ophelia Pastrana La Explicatriz y ese es mi canal para hablar de todo aquello LGBT y sobre todo para respondernos preguntas entre nosotros acerca de lo LGBT. Dense una pasadita por los comentarios acá abajo y si ven algo para el cual ustedes ya saben la respuesta Hey, dejen el comentario a alguien más y a lo mejor entre nosotros nos vamos a ayudar sin esperar a que Ophelia levante su comentario para poderlo responder con precisión y exactitud o a veces no porque igual tampoco no sé exactamente qué responder una cantidad de las cosas que dejan aquí. La idea a fin de cuentas es platicar. Dejémoslo en eso. Yo sé que normalmente traigo estos videos donde me siento y les quiero platicar acerca de una cantidad de cosas que están súper investigadas y súper trabajadas porque Ophelia, por qué no, le gusta investigar. Pero para el video de hoy les quiero hablar de algo que viene más bien un poquito acerca del corazón porque acabo de pasar por esta situación. No quise llamarle este video tipo Story Time, pero sí les quiero compartir una pequeña historia de algo que me sucedió esta semana que me recordó algo que me pasó hace dos años y es este caso de qué hago si mi amigo o mi amiga quiere transicionar. Ahora yo sé lo que están pensando. Oye, Ophelia, tú eres trans, le tocó vivirlo y además tienes una cantidad de amigos trans y estas cosas. En este caso en particular es algo que me llega al corazón porque es gente con la que he querido salir, estar, gente que me atrae, gente con la que he tenido como estos acercamientos que van un poquito más allá del solo amistad. Y es que hace más o menos un año y tantos viví una situación donde estaba saliendo con una chica lesbiana súper guapa, espectacular, con quien quise estar y considerar llevar una relación a largo plazo, quien decidió comenzar a transicionar. Hoy en día está comenzando su proceso para llevar su vida como chico, que está súper chingón. Pero fue una tremenda lección para mí, porque mientras más iba masculinizando dentro de su vida y aceptando lo trans, más me encontraba yo buscando excusas para sentirme todavía atraída hacia él. O sea, fue como una clara lección por parte de mi cuerpo a mí para decirme, oye, Oph, no eres tan pansexual o tan bisexual como te crees. Y no les miento, tenía estos momentos donde yo, por ejemplo, lo veía y me emocionaba mucho porque yo estaba viviendo en su masculinidad, pero yo decía que no me mueves ahora en la atracción sexual y me tocó trabajarlo. De cierto modo, tuve que encarar el tener que por lo menos internalizar yo decirme sin decirle a él que ya no me atraía tanto, ya que transicionó este tipo de cosas. Todavía me cuesta un chingo admitir y aceptar porque son justo las cosas que no quería escuchar de las personas que se acercaban conmigo luego de mi transición para decirme ahí es que estás muy guapo de chico, pero ahora de chica no puedo contigo, porque si bien cuando una transición comienzan a pasar una cantidad de cosas de la índole de me doy permisos de vivir así, me doy permisos de decir otras cosas, de tener gustos nuevos e investigar cómo quiero llevar yo mi vida y por consecuencia técnicamente si eres un poquito una persona nueva y diferente, nunca pensé que iba a tener que encarar. Y además que me fuera a ser complejo el yo tener que decirle a alguien es que sabes que eres otra persona ahora que eres güey. Fue como este gran momento en mi vida donde yo aprendí que lo que yo soy es ginefílica, que es un término un poco oscuro para decir básicamente que me atrae lo femenino. No quiero decir que solamente me gustan las mujeres trans o cis, porque la verdad hay una cantidad de cosas que me encantan en chicos cuando adoptan lo femenino. Entiendes, también me llama la atención el drag. Pero asimismo descubrí que, por ejemplo, no me gusta tanto el caso de chicas lesbianas que les gusta vivir lo masculino. Y cuando digo me gusta, estoy hablando de mis preferencias sexuales y con quien quiero estar en la cama. Evidentemente me encanta pasar el tiempo con mujeres lésbicas que sean súper machorras y boots. Y me encanta también la vida como súper divergente en temas de género y gente que un día es un chico y otro día es otra chica y luego vuelven a ser chico y son chicos de muchos modos y chicas de muchos modos. Me parece espectacular, pero en cuanto a quien me lleva a mi cama, mi cuerpo solito me dice eso no te prende, eso no te llama la atención, eso no lo erotiza. Y pues por consecuencia de nada te sirve acercarte con una persona para hacer avances de índole sexual o romántica. Si en últimas no estás tan atraída a que sea una persona que le gusta adoptar lo masculino, fue un momento para mí de caer en cuenta que lo masculino no me gusta y por ende la asociación de que si lo que me gusta es lo femenino, pues ahí digo yo que soy ginefílica. Y la cantidad de cosas que me he obligado a pensar por culpa de este descubrimiento, la verdad me han ayudado mucho en la vida. Hace nada tuve un encuentro con una persona con quien no hablaba hace por lo menos unos dos años y resulta que ahora que la veo también está comenzando a vivir su vida de modos muy masculinos. Ahora esta es una persona con quien yo quería hablar desde hace mucho tiempo y que la conocí cuando viví una vida muy femenina, cabello largo, una cantidad de looks y cosas que refuerzan este estereotipo de rol femenino, que entiendo que es lo que me gusta y ahora la vi muy masculina y tuve un momento de wow wow, tú no eres la persona que yo esperaba ver en mi cabeza y por consecuencia ya no me atraes tanto digo para la condición y el momento y dado que me estoy viendo con una persona con quien a lo mejor no debería de intimar como en mi pache que es mental, pensaba que se podría hacer, pues en ese caso está bien que no me haya movido como estas esferas de atracción, pero sí me senté a pensar un poco con ese tema de es que la neta, si es otra persona y ahí me cae el 20 de wey, esto no tiene que pasar por lo trans. Cuántas veces hemos conocido a alguien en la prepa que cinco años después los encontramos después de trabajar y resulta que igual son personas diferentes. Cuántas veces nos hemos topado con alguien que tiene gustos nuevos, investigaciones nuevas, que igual digamos que fue, se consiguió una novia o novio quien hizo que pensaran de modos diferentes y ahora resulta que son personas completamente diferentes a quien conociste. Pero yo siento yo que es un punto común en vida con una cantidad de cosas y una cantidad de personas. Y porque soy una maestra psicorrígida en cuanto viene a esto de los sistemas y los modos de pensar y los estándares, por lo menos en el tema de comportamiento, es decir, planear un pequeño como set de reglas de qué hacer en caso de que me siga topando con esto en la vida. Porque si bien ahorita tengo 34 años, igual cuando comienza a conocer más gente que comienza su transición ahorita van a cambiar, cuando comienza a conocer gente que está saliendo de sus trabajos que no les gusta y ahora van a vivir, digamos, una vida de atletas, van a cambiar. Cuando la gente se muda, cuando la gente tiene nuevos cambios sociales, cuando la gente tiene más dinero, menos dinero, todo eso va a hacer que alguien cambie. Y di más o menos con los siguientes. Número uno, no puedes, Ofelia, invalidar el deseo de cambio de alguien, que básicamente lo que quiere decir es, bueno, si alguien quiere transicionar, evidentemente permítelo. Así no hayan comenzado. Entiéndase, si una persona se acerca contigo y demuestra o te dice o te comunica o busca que tú le des como esta posición de, no es que si quiero ser vieja o si quiero ser hombre o si quiero vivir una vida genderqueer, estas cosas, pues adelante. Y en eso, claro que se vale preguntarles cómo quieres que me refiera contigo y de ahí en adelante adoptarlo. Eso quiere decir que hay una cantidad de gente que tiene el look muy masculino, pero si te pidieron que te refieras a ellos en femenina, pues trátalas como mujeres y viceversa. Eso puede ayudar a un chingo a que el cambio a lo mejor se propicie más rápido y pues ellos tengan un poquito más de paz contigo, pero tú también. Lo cual me lleva entonces al punto número dos. La gente igual se va a poder arrepentir y hay que permitir. ¿Qué es cierto? ¿Cómo quiere decir? Oye, si hace dos semanas te estabas súper tomando en serio y querías transicionar y ahora resulta que solo te quieres trasvestir, pues bueno, chingón, eres drago, haces trasvestismo o tienes como estos temas de que quieres impersonar o quieres hacer como teatro o algo de este corto. Pero últimas hay que les gusta también a que pueden cambiar de parecer. ¿Qué me lleva entonces al punto número tres? Es evidente que hay que hacer la tarea acerca de qué es lo que está buscando esa persona. Nunca me he sentido muy a gusto preguntándole a alguien oye, explícame bien cómo es esto de que quieres ser una persona poliamorosa, que si bien yo sé que cada persona tiene su propia interpretación de lo que es la vida bajo su propia forma identitaria, a mí también me queda un pendiente de bueno, vamos a ver qué tipos de vida puede estar buscando querer esta persona y sobre eso a lo mejor tratar de negociar modos donde tú puedas comunicarte con él o ella. El punto es, usen Google, gente. Y se los juro que se van a poder enterar de una cantidad de cosas que dicen ah, pues eso ya me hace mucho más sentido. El punto número cuatro es, no te tiene que hacer sentido. Claro, es que a lo mejor quieres salir con mujeres y pues resulta que pues por eso se quiere hacer hombre. No, no tiene nada que ver. No le pongas lógica más allá de estar investigando y tanto como tú te tienes que dar chance para investigar cosas, debes de permitir que las otras personas también lo investiguen a gusto. Punto número cinco. Siempre díganle o hagan sentir a esta persona que se está acompañando, ¿no? No le digan no estás solo, que implica usar la palabra solo o sola, que básicamente no es comunicación propositiva, es decir, alguien. Hay una cosa que se llama soledad y pues sabes que no estás ahí, ¿no? Pero ya le insertaste el pensar de que hay esta cosa que se llama la soledad. Más bien si le dices estás acompañado, estás acompañada, aquí estamos. Tu cuenta no se parte de este círculo que somos nosotros, que se puede llamar amistad. Pues estás hablando en términos de compañía, amistad y estas cosas que vienen relacionadas con la investigación. Chingón. Y lo más complejo que justo es lo que me pasó con mi chico trans, no una, sino dos veces ahora. Y el por qué estoy haciendo este video es el punto número seis, que básicamente es no te insertes en su historia. Entonces ahí les va. Esto es lo que me pasó con mi chico trans. Esto es lo que me pasó con la persona que conoce ahorita, que puede que vaya una transición, como no. Si tú eras parte de su historia antes, entrar a insertarte a la persona nueva implica pedirle que sus cambios sean en relación a ti. Yo decirle a mi chico trans que no transiciones sería espectacularmente cruel, porque además le estoy pidiendo que ponga mi alegría por encima de la de su alegría. Claro que yo no tengo lugar ni pie para decirle no transiciones o no cambies o no seas. Y evidentemente yo tengo que lidiar con que esta persona no va a ser para mí tampoco. De modos muy crudos, si te insertas en su historia, te vuelves parte de su drama. A lo mejor resulta que le va re mal en la transición. Hay una cantidad de cosas que no le gustan y sabes que tú eres la persona culpable. Por eso mismo tampoco puedes insertarte para propiciar la transición. Si bien yo hago una cantidad de cosas cuando estoy alrededor de gente que tiene dudas de su género, como por ejemplo de plano, si es una persona que se quiere tras vestir, toma el brasier, toma los tacones, pruébalos y me dices. Evidentemente no puedes tú luego decirle bueno, vamos mañana por las hormonas. Yo te inyecto, yo te pongo cosas que yo admito que he dicho y comentado en algunos momentos, pero que en últimas por más que lo pienso, digo no, eso está re mal, güey. No puedes empujar a alguien a que transicione y no puedes obligar a alguien a que tenga que ser de un modo u otro. Esa persona capaz no quiere transicionar. Puede ser una persona como Sebastián Elvira, que en últimas todo lo que quiere en la vida es ser Sebastián Elvira, que puede ser hombre o mujer y a gusto. Tengo por ahí un video donde le doy consejos a padres acerca de qué hacer si tu hijo o tu hija quiere ser trans, donde hay una cantidad de ejemplos de personas chingonas y cosas que podrías hacer como padre de familia. Pero en este caso estamos hablando de si mi novia quiere ser mi novio y si mi novio quiere ser mi novia. Y el punto número seis de no inscribirte en su historia va también un poquito atado con esa injusticia de si esa persona quiere transicionar, por más que sea su novia, no la vas a poder detener. Y es súper cruel cuando se trata de una relación. Nosotros somos personas investigativas que además requerimos de una cantidad de pasos para desarrollar la valentía, para poder comunicar estas cosas que pueden ser un poco complejas. Entonces andar por la vida diciéndole a la gente oye sabes que es que tú nunca me comunicaste que tenías estos deseos, por consecuencia me siento traicionada. La verdad es que la pareja puede que ni siquiera supiera que tenía esos deseos. Hace nada conocí a alguien que me decía justo es que quiero transicionar, pero es que mi novia me pide que no, porque puede ser un poco complejo para ella porque no le gustan los hombres y así es la vida lesbica. ¿Qué hago? Eso del lado de la persona trans es déjale a alguien más la responsabilidad de tu alegría, que es algo que está completamente roto. De tu lado, del punto de vista de esa persona quiere hacer cambios. Hay que entender que por lo menos la mitad de las transiciones se comunican porque alguien está queriendo pedir ayuda. Si hace sentido, si te lo dijeron a ti es porque no solo quiero yo aceptarlo y vivirlo así, sino que también necesito un poquito. Yo estoy muy perdida o perdido y no sé por dónde llevarlo. Como pareja, si bien no te puedes inscribir en su cambio, claro que puedes estar presente para ayudar, apoyar. Cuánto hubiera querido yo que mi esposa me hubiera acompañado? Pero de mi lado y volviendo al punto número seis, eso no es algo que yo puedo pedir. Siento que no me pertenece a mí llegar a acercarme con alguien y decirle oye, sabes que quieres transicionar? Ven y te doy los pasos. En fin, una de las lecciones más complejas que mandaba en el ámbito laboral y me lo dio un socio con el que trabajé por lo menos cuatro o cinco años era que si tú no puedes apoyar a un proceso, lo mejor que puedes hacer es quitarte. Y en este caso, este video lo quiero hacer un poquito para invitarlos a que si ustedes no están dispuestos a apoyar de lleno a alguien que quiere transicionar, cambiar su vida, comenzar con cambios y demás, lo mejor que se puede hacer es quitarse. Evidentemente es más chingón si ustedes sí se inscriben y acompañan a la persona y le dicen cómo estás y cómo vas, pero entiendo por qué me ha pasado que si tú estás con alguien que te dice que quiere cambiar para hacer otra cosa y esa otra cosa no te mueve o no te atrae o no te impulsa a buscar romantizar o erotizar a esta persona, se vale romper el acuerdo en buenos términos. Por favor, transicionar no debería ser un drama. Siempre piensen en que todo el mundo de cierto modo es trans, porque por ejemplo todo el mundo modifica su cuerpo, todo el mundo quiere hacer dieta cuando siente que tiene sobrepeso, así como todo el mundo ingiere una cantidad de químicos para cambiar cómo su cuerpo percibe la realidad, alcohol para desinhibirse, café para estar más alerta. Imagínense lo rudo que sería la vida si alguien te dijera no es que sabes que creo que ya no quiero ser gordo y de repente tus papás te sacan a la calle y hubiera una marcha del Frente Nacional por el peso o algo así, que porque hacerse un bypass gástrico no es natural. Igual si un amigo te dice que quieres ser una persona flaca, lo mejor que puedes hacer es acompañarlo, pero no te inscribas a decirle bueno, vamos a ver cómo yo te ayudo para que puedas perder peso. Definitivamente si él no te lo ha pedido, no te compete acercarte a decirle oye, sabes que voy a conseguir estas cosas para que puedas perder peso y de mi lado, como una persona que vive con gente que está transicionando alrededor de ella, estas son cosas que yo tengo que considerar y se las comparto porque supongo que algunos de ustedes tienen amigos o amigas que también han transicionado y si ve mi video y no es con trasfondo investigación para ver de dónde y qué se puede hacer con estos casos, si no es más bien del corazón. Espero que podamos platicar de ese tema y dejen sus comentarios acá abajo y lo hablamos después. Hey gente, gracias por ver mi video hasta acá. Este video en particular fue un pequeño experimento en cómo colaboro yo con Daisy del Carmen, la persona que ahora está a cargo de la edición de todo aquello en diagnosis y quien se va a encargar de hacer que ese canal se vea bonito y organizado y sobre todo que me dé chance de poder publicar a tiempo. Decidí justo grabar casi casi que sin guión, hablado o platicado y a ver más o menos cómo se siente Daisy editando eso. Normalmente yo preparo mis videos a detalle, hago una escaleta a veces guión completo. Esto no sé si lo saben, pero yo haces uso prompter para leer una cantidad de datos que tengo. No sé para que estén para tratar de ser más precisa y además es un skill que me gusta desarrollar. Una de las cosas que yo hago en mi vida es prepararme para ser presentadora o esta personalidad de cámara y demás. Aparte que también lo hago en escenarios y también trabajo mucho el tema de habla en público. Así que quería ver cómo se sentía hacer nuestros videos YouTube style, donde de plan te sientas, hablas a ver qué te sale y cómo va. Me gustaría saber cómo lo vieron ustedes ya editado, cómo sienten ustedes la edición en sí, lo que se está comentando, lo que se está diciendo, sobre todo porque ese feedback me sirve a mí y a Daisy. No estoy diciendo que va a dejar de preparar mis videos, sino simplemente que a lo mejor esto puede ser un modo un tantito más natural de comunicar, aunque la verdad es que no estoy para nada descontenta con cómo se hacían antes. Entonces puede ser una mezcla. En fin, en fin, todas esas cosas están pasando a otras bambalinas y por eso justo me gusta compartir con ustedes, porque también pues ustedes son parte de esto y a fin de cuentas son los que se chican ver los videos. También yo los tengo que por lo menos 400 veces, porque lo voy antes de grabar, lo grabo, luego lo veo antes de editar, luego lo veo editado. En fin, en fin, todo eso es para hacer cosas más bonitas para este YouTube que tenemos entre todos, no? Vamos a las preguntas. Dice Natalia Franco, ofensis al movimiento de la diversidad, porque chingados no se incluye a los heterosexuales. Si se incluyen, es el punto del video, entre otras cosas. El tema es la gente heterosexual, se incluye al movimiento como gente aliada al movimiento heterosexual. Entiéndase, el movimiento heterosexual es el movimiento de llaman como la calle. El movimiento en pro de la diversidad aplica para todos, todos. Nadie le dice a los heterosexuales no vayan a la marcha, no sean parte de esto o se supone que no debería de ser así. Quien lo haga, pues evidentemente no está en pro de la diversidad y justo al revés. Se requiere de una cantidad inmensa de heterosexuales apoyando los aliados. Es con quien más hay que hablar y discutir y presentar y platicar. No en yo creo que date una pasadita bien por lo que significa el acrónimo, pero entiende, entiende que por qué hacen mis en dónde está la marcha de los heterosexuales? Pues justo la marcha LGBT y de la de la diversidad nace como respuesta a una opresión. Entonces, de cierto modo, en vez de quejarte de dónde está la marcha heterosexual, más bien de cierto modo y lo dicen mucho, deberías de agradecer que no necesitas una marcha heterosexual para decirle al mundo que existes, vives y que no pasa nada con que seas heterosexual. Hace sentido y dejando eso de lado. El movimiento de la diversidad está allí para todos. Y cuando digo para todos, es claro que una persona de ámbito conservador puede ir a la marcha. Me explico o también puede ser parte del movimiento y para apoyar a la gente LGBT plus. Claro que una persona de iglesia puede estar en esto. Los que están en contra de los movimientos de diversidad tienen movimiento rarísimo por el Frente Nacional por la Familia, tiene un movimiento rarísimo que dice que tú en vez de ser como quieras, más bien tienes que ser de un modo en particular. Si vas a ser familia, la familia tiene que ser nuclear papá, mamá, hijos. Si te divorcias ya no eres parte de ese núcleo, por consecuencia ya no eres una familia real. Y del otro lado solo puedes ser heterosexual. Entonces ellos sí son excluyentes. Me explico yo si le dicen a la gente LGBT no, no vengas a mi marcha porque esta marcha es para decir que la gente solo puede ser de un modo en particular. El momento del movimiento de la diversidad del otro lado acepta todo. Y esa es la idea y ese es el mensaje que tenemos que comunicar y más o menos llevar entre nosotros y es lo que tenemos que dialogar. Entonces, claro que se incluye los heterosexuales. No sé, a lo mejor es porque el video es muy largo o porque tocó el tema por allá, muy adelante dentro del video, pero lo hablo en el video. En sí hay mucha gente aliada y necesitamos que más gente se sume. Te recomiendo echarle un ojito a eso. Dice Carlos Almarazola Ophelia, te admiro. Gracias y me gustaría que dieras algún consejo para poder hablar en público. Dice que no es fácil este semestre. Tengo dos exposiciones súper importantes que prácticamente en toda la calificación. Tengo la información, pero me da bastante miedo quedarme helado a la hora de estar enfrente. El tema de yo trabajo mucho eso y sabes que era una persona muy tímida. De hecho, por mis primeras presentaciones en público de pánico y terror, pero tienes que entender dos cosas. Si no te da miedo es porque no lo estás trabajando. Hace sentido? Sí, si no te da miedo es porque te vale de cierto modo. Es que ya subí entonces ya no importa. Entonces estás haciendo algo que es desde un planeta un poco sin significado. Así que es normal, es súper normal entender que te da miedo y en eso considera que pues ahí está la chamba y justo por eso sobre todo un espacio universitario, porque es que estás en lo que tienes que presentar el semestre tal. Por eso te obligan a hacerlo, porque quieren que trabajes ese skin. Es muy importante el saber hablar en público y saber presentar y saber improvisar y saber platicar. No mi consejo es prepara 10 mil millones de veces tu plática. Memorízate la para que no estés pensando en lo que tengas que decir próximo, sino que ya sepas por dónde va. No te vas a no te lo puedes memorizar tener una presentación. No leas de la presentación. La presentación solo existe ahí para que tú recuerdes. Ah, claro. Acá viene este punto en particular que ya entiendes y lo estás presentando desde tu conocer. Preséntaselo a tu perro, a tu gato, a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, a tus amigos, a ti mismo. Grábate y vuélvete a ver. Toma notas. El punto es mientras más lo hagas. De un momento donde ya de cierto modo no estás hablando, sino que estás presentando a ver cómo te explico esto. Nunca te ha pasado Carlos o a la otra de las otras personas que han sabido. No sé si nunca les ha pasado que por ejemplo se rompen un brazo o tienen un accidente muy chiquito, muy tonto y tienen que ir con yeso y todo el día están explicando qué pasó. Entonces la primera vez llega todos emocionados y no, pues imagínate que no sé qué habla y entonces llegué y salí el coche y yo me asusté mucho y cuentan una historia como de una hora para decir por qué tienen un yeso en día 2 te siguen preguntando y no pasó tal y tal día 3 ya tienes una cosa súper resumida día 4 tienes una historia resumida concisa que cuentan los hechos que los cubren porque se los quieres explicar a la persona, pero que de cierto modo pues ya es un sí ya es un cuento estándar. Cuando llegas a ese momento del cuento estándar, ya de cierto modo ya no lo estás contando en tu cabeza. Si lo estás contando y estás relatando lo que sucede, pero en tu cabeza estás como pasando por como el movimiento de presentar eso lleva tu presentación al punto donde ya sepas todo sin estar pensando tanto y eso te va a ayudar a que estés más relax y el único modo de conseguir eso es contando la historia 10 mil y 1 millones de veces. Si no lo lees, así sea en voz alta la noche antes y no lo preparas, vas a llegar a improvisar al escenario con nervios de cómo me veo, cómo estoy parado, qué estoy haciendo y comienzo a hacer estas cosas que hace la gente en presentación, que comienzan a divagar y entonces como que se distraen por aquí, por allá que no ayuda a tu confianza en escenario. Yo doy pláticas un chingo, pero la verdad es que secretamente o a veces públicamente a mucha gente me lo ha dicho también en los comentarios o en los vídeos. Yo tengo cuatro pláticas, cuatro y si las expande y las crezco y las añado y los ajusto un poquito para lo que te ha que presentar, pero casi casi que nunca presento desde ceros. Si puedo improvisar en escenario, si puedo improvisar ambos teatrales, si puedo improvisar en comedia, pero la idea es llevarlo ya hecho para que esté pensando en otras cosas más allá de lo que iba a decir. No, pero eso solo lo consigues presentando mucho y ya que eso quiere decir que tienes que comenzar a preparar tu material meses antes y comienza a presentarlo y desarrolla lo mientras lo presentas. A veces yo doy clases Carlos y en la clase soluciona el problema que quería presentar. No manches, qué chingón y desde la honestidad también te puedes voltear y decir no recuerdo bien qué iba a decir acá con esto, pero vamos con rotero. También la vas a cagar y no pasa nada. Hay que aceptar que hay pedos y listo. Tranqui, presenta mucho y practica. Rey Hernández dice que es un video muy interesante y que ama como veo de rubia. Dice que mejor yo creo que también hay que sumarle a que justo con el cambio de color hasta cambiar peinadora literalmente en otro sentido. No sé por qué es un cambio tan chiquito y tan como significativo, pero luego luego también estoy haciendo mucho ejercicio, dieta y me estoy cuidando un poquito porque me tengo tiempo, supongo y también me tengo cariño y amar. En fin dice ya quisiera verme como tú, pero me falta mucho más cambiar mi nombre, mucho la transición. Todas con el tiempo exacto. Justo rey. Eso. Eso es lo que quería resaltar a tu pregunta. Tú tranqui. He aprendido que la gente que se siente bonita por dentro lo externa, sin importar de su apariencia. A ver cómo hace sentido. Es un tema de la mitad de la belleza. Esto estar feliz, no? Y saber que porque conozco gente re re guapa que se odian. Bueno, ya está muy loco y que todo el día está en el elevador y son así de unas viejas espectaculares y me estallan a que tenía no mames. Bueno, tienes lonja este y se siguen como trabajando, interviniendo y percibieron eso le añade un poquito como de drive. O sea, nos impulsa o las impulsa a seguirse haciendo cambios y demás. No es tan bonito porque ponen su barra de la belleza en posiciones imposibles. Como youtuber trans, yo creo que de lejos soy esta chica que llena la presencia de la chica guapa. Me veo bien para mis gustos. Claro, soy re feliz con como no mames. Presento bonito y trato de llevar un diálogo por menos que sea elocuente. Entonces muchas veces me llevan a grabaciones para hacer ese tipo de trabajo. No veo que hay chicas muy guapas que les ponen frente al micrófono y a duras penas tienen la confianza o tienen el discurso para poder saludar y decir más eso que el saludo. No, entonces leen prompter y ya no. Y entonces son personas que tampoco se sienten tan confiadas en su trabajo y por consecuencia no les va tan bien. Pero dejando eso de lado, gracias por las flores de que me veo bien. Y todo lo que te quería decir es tu transición no se trata de verte guapa, no guapo, porque no sé si estás usando tu nombre de transición o de transición, pero como sea tu transición no se trata de entrar en un estándar de belleza, sino de ser feliz y en que externa es esa alegría. Ya lo tienes. Casi todo, casi casi todo. La gente más bonita que conozco son los que te responden con una sonrisa cuando le sonríes y eso es yo creo que lo más importante y por dónde deberías enfocar tu transición y los demás. La neta llegará, no? No, espero no sonar muy wishiwashi. Y le dice cosas hacia la lata. Dice Oscar Rich, ¿Por qué invitas a ese tipejo hablando de Cristian Galarza? Invita a gente de calidad, no es acochinada. Ofelia te doy un subscribe Oscar. No te preocupes, el follow y el subscribe no es a huevo. Este tranqui, puedes. Yo sé que estos videos son para quien los quiera consumir y pues es parte de la naturaleza de YouTube. Y por qué invito a Cristian? No, la neta. Primero que todo, porque Cristian ha sido un alma espectacular conmigo, dejando al lado que hemos tenido encuentros en momentos raros con otros temas. Pero ha sido una persona que me ha cuidado mucho y ha estado muy presente en muchos espacios donde yo en últimas no sé. Pensé que no iba a encontrar con quien simpatizar estas cosas y demás. Recuerda que hay gente que maneja presencias en línea para una meta final y hay gente que este también en últimas tiene ciertas condiciones que lo obligan a verse así. Espero la entrevista hubiera servido para por menos tratar de presentar a la persona real y no al personaje, porque eso es como lo que trato de sacar en las entrevistas. Pero además, de cierto modo, eso también es mi ejercicio mental. Hace dos días me dijeron que si yo entrevistaría a Callo de hacha, tengo un problema rudísimo con Callo de hacha en línea y para rematar, mucha gente me dice que es una persona súper amable y súper bonita y resulta que Callo de hacha es gay. Entonces, como que me lo quieren vender, como con estar como esta persona que es que tiene un personaje súper rudo en línea. En él no me ha invitado a entrevistar y yo no lo he invitado a entrevistar, que solamente fue la situación hipotética. Yo pensaba, güey, yo he negado entrevistas donde él está presente y eso no debería de ser así como presentadora, como una persona de mente abierta. O sea, en últimas debería estar dispuesta a platicar como con Dios, como con Satanás. Espero eso resuene bien con la gente de ámbito religioso. No, no lo digo tratando de reírme de nada. Yo creo que mi labor podría ser un poquito más como del orden de güey. Vamos a hablar de las metas y vamos a hablar de todo aquello que sea auténtico, sin importar la persona donde ven que tiene su personaje. Entonces la respuesta a esa pregunta es si algún día entrevistaría esa calle de hacha si se dejara. Yo creo que tendría que ser un sí y yo tener los huevos para platicar con callo de hacha en un nivel que en últimas extraiga información que sea útil para todos y que no sea un reverendo mierder. Cuando hago estas cosas, no sin hablar de callo de hacha. Cuando hablo estás, cuando hago estas cosas, a veces me pasa que igual salgo decepcionada y la gente me dice que esperabas. O sea, ya todos sabía que era así. Bueno, pero como científica, o como una persona de mentalidad científica, yo creo que vale la pena hacer el experimento para ver si el resultado es el mismo. Este y no sé si si me estoy malgastando acá, tratando de justificar por qué invito a Cristian. Cristian no es callo de hacha, es una persona bonita, espectacular y que ha tenido una presencia un poco, como lo digo, escandalosa en algunos momentos, porque en redes sociales es gay, iriste y busca armar escándalos con las cosas. Pero yo creo que eso no necesariamente implica que sea una persona de baja calidad. Al revés. Y lo siento que te suscribas, pero pues en últimas. Tranqui, no pasa nada. No, no lo tienes que avisar. Como te había dicho, el suscribir no es a huevo y pues espero que cualquier otra fuente de información que usas o cualquier otro youtuber que veas si llene tus deseos a diferencia. Y si no, pues acá estamos para seguirnos dando los abrazos de siempre. Oscar, tú tranqui, José Fus Gabriel dice yo estoy en política y soy hombre trans. Por cierto, qué chingón, porque no nos cuentas más dónde estás, qué estás haciendo? Me encantaría apoyar lo que estás llevando a cabo. Me encantaría ver si hay cómo podemos sacar a luz políticos que sean pro LGBT o que sean abiertamente LGBT. Yo creo que la mitad del problema de lo que hay en política es que se sataniza y necesariamente si la burra no era risca. Entonces claramente mucha gente ya no confía en ningún político porque tenemos una larga historia de motivos de desconfianza. Pero igual la otra mitad es porque los políticos que están haciendo cosas bonitas y chingones que ameritan dar luz, no se les da luz y no nos enteramos de quién y no sabemos quién, si se puede apoyar y quién no y apreciaría un poquito de ese input de alguien que está adentro del sistema. José Fus, gracias por escribir. Eso es el video. Ya saben cómo es. Si quieren o si no quieren, no lo hagan, pero denle follow, subscribe, comenten, diga la su tía, abuela, primo o amigo o hermano, que aquí estoy o estamos. Y si ven cosas en los comentarios que sienten que vale la pena platicar y dialogar, para eso es este canal se creó originalmente para discutir entre nosotros acerca de la vida LGBT, de todas esas dudas y preguntas y cosas que salen a luz. Ayer fui a una entrevista en Telehit, de hecho, y me preguntaron algo que hace tres meses había respondido en el mismo canal, en el mismo show con la misma presentadora y tu momento de es neta que me volvieron a preguntar que les defina lo que es trans. Si es neta y yo tengo que sentar cabezas un poquito, con que eso es parte de mi activismo. Hay que seguirlo explicando si a huevo, pero pues ojalá eso a la larga llega a que más gente se eduque y se presente. Y si es un poco exhausto a veces, pero la verdad es que eso se trata y es la chamba. Entonces en este canal de cierto modo existe, porque me han hecho la misma pregunta muchas veces y pues la idea responde. Nos preguntas entre nosotros siempre se me hace más importante esta sección de preguntas y respuestas que el video del inicio. El video del inicio es chingón porque detona muchas preguntas en muchas personas y pues por eso la sigo respondiendo acá. Pero al final se trata de este diálogo que tenemos. Así que yo doy chance de responder varias preguntas que veo en los comentarios y que yo estaría chingón a hablar de esto. Pero si ustedes ven algo que escribió alguien y dicen no mames, yo también quiero o yo sé esa respuesta o no sé qué chingados. También comenten y coméntense entre ustedes y pues debemos un sano, bonito y organizado diálogo acerca de la vida LGBT que bien sabemos, nos está llevando a las escuelas, bien sabemos, nos está llevando en colegios. Es por consecuencia que llevarlo a esta edad en este momento y en este canal. Pues va chingón, pues si así son las cosas, así hagamos que sean las cosas. Y para todo lo demás, les dejo un besito y un abrazo. ¡Mua!